Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. No te pierdas nuestro canal. Muchas gracias. Alil Ibrahim Zeyan, uno de los actores más queridos y conocidos de Turquía, sacudió el mundo de la prensa rosa con la elección de su pareja en su nuevo proyecto cinematográfico. Cuando se anunció el nombre de Esri Bilhik, que se unía al reparto de la película, todo el mundo se llevó una gran sorpresa. Alil Ibrahim Zeyan es un nombre que se menciona con frecuencia no solo en su país sino también en el ámbito internacional por su exitosa carrera y su carismática actuación. Cada proyecto de Zeyan, muy aclamado por los papeles que interpreta, es esperado con impaciencia por un amplio público. Recientemente, se dieron a conocer los detalles del nuevo proyecto cinematográfico del famoso actor y se anunció que Asterisco es Esri Bilhik Asterisco había sido elegida como socia del proyecto. Esta preferencia fue recibida como una sorpresa inesperada en el mundo de las revistas. Esri Bilhik, especialmente, Dirilis, Ertu Grul, y es conocida como una actriz que se ha hecho un nombre por su belleza y talento. Sin embargo, el anuncio de que Esri Bilhik formará pareja en una película con Alil Ibrahim Zeyan ha sorprendido a todos. El proyecto, anunciado como Asterisco, My Name is Child, Asterisco, se encontrará con el público en un género de drama romántico. La película cuenta la historia de dos personajes de dos mundos diferentes que se cruzan. El tema de los dos apoyándose mutuamente a pesar de las dificultades a las que se enfrentan y embarcándose en un viaje lleno de amor es uno de los aspectos intrigantes del proyecto. Esta significativa colaboración entre Zeyan y Bilhik cobró vida gracias al enfoque visionario del director del proyecto Asterisco Semilmacer Asterisco. Ilmacer cree que el talento interpretativo de Zeyan y Bilhik profundizará aún más en la historia de la película. Al mismo tiempo, afirma que espera con impaciencia ver qué tipo de química observará el público como resultado de esta inusual elección de compañeros. Según la información filtrada desde el plató de la película, Alil Ibrahim Zeyan y Sze Bilhik crean una atmósfera muy armoniosa y sincera en el plató. El profundo respeto y empatía del dúo por sus personajes se refleja en sus escenas y tiene el potencial de ofrecer una experiencia impactante al público. Dirilis, de Sze Bilhik, Erturul, Sze Bilhik aparecerá ante el público con un personaje diferente en el cine, lo que añade otra emoción al proyecto. Con este nuevo personaje, se espera que Bilhik muestre un abanico más amplio de habilidades interpretativas y muestre al público una faceta diferente de ella. Los fans de Zeyan y Bilhik esperan con impaciencia el próximo proyecto. La química del dúo, sus interpretaciones y sus papeles en la historia se comentan con frecuencia tanto en el mundo del cine como en el de las revistas. Como resultado, la asociación del famoso actor Alil Ibrahim Zeyan con Sze Bilhik en el nuevo proyecto cinematográfico creó un gran efecto sorpresa en el mundo de las revistas y el cine. Cómo actuará el dúo y qué tipo de química tendrán en la película titulada Asterisco, Me llamo niño, Asterisco es uno de los detalles que se esperan con impaciencia. Se espera con impaciencia que esta inusual elección de pareja hipnotice y emocione al público. Manténgase en sintonía para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbase a nuestro canal y comparta el vídeo. Mantente informado activando las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos. ¡Gracias!